¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! No sé cómo le voy a hacer, pero me voy a llevar esa voz. ¡Apúntele bien! 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 ¡Qué buen servicio! ¡Eso es lo que es! ¿Neta? ¿Aca valió madre? Si wey aquí están Primeras No vale No vale Asesinato doble Asesinato triple Si te quería agarrar puerco Cerdo depravado Señora su hijo está bien no po- Hasta luego No vale No está acabando Hay MWD aquí Exterminados Exterminados Ese es un verdadero hombre No se le va a curar ni con aspirina No se le pone nivel 3 Si se le necesita Tiene un casco Vale No se le va No se le va a dar 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 Unos por falta por un demonio lo que faltaba si fueron todos de ese lado no me las pruebas primera sangre asesinato doble 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 Amigos, recuerden darle like y suscribirse a mi canal.